Hola Ultimakers, bienvenidos a otro vídeo de Ultimake Kung Fu. Hoy vamos a hacer un combo con mi compañero en codo y rodilla. Solo vamos a utilizar bloqueo de codos, golpeo de codos y alguna rodilla también la tenemos por ahí. ¿Ok? ¿Vamos allá? Vamos allá. Pero antes... Vamos a volver. Ok, vamos allá. El primero nos dará dos dos, ¿verdad? Y bloquearemos con codo. ¿Ok? Uno, dos. ¿Ok? Vamos a hacer otro. Uno, dos. Bloqueamos. Cubrimos todo, ¿vale? Con el codo. ¿Ok? A continuación, nos dará bloqueamos. Uno, dos. Con la izquierda meteremos codo, siempre cubriéndonos, ¿eh? Meteremos codo en el mentón. Seguimos. Con la derecha meteremos otro codo. Aseguramos para que no se levante. Rodilla al estómago. Y con la izquierda nos dejamos caer codo y la luna. ¿Ok? Vamos a hacerlo todo. Bloqueo. Bloqueo. Izquierda. Derecha. Aseguramos rodilla. Ahí. Dejamos caer todo el cuerpo, ¿eh? Con el codo. ¿Ok? Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¡bam! Seis. ¿Ok? Este sería el combo más práctico de codos. ¿Ok? Para bloquear los codos, golpeo de codos y meternos. ¿Ok? Muy bien, si os ha gustado, dadle like. Ponemos comentarios, bendiciones para futuros vídeos. Y, sobre todo, suscribiros al canal. ¿Ok? Muy bien, otro día. Nos vemos la semana que viene. Un saludo y sed buenos.